Bueno, vamos a dar inicio. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 4 sobre los mercados financieros, la parte 1. Ya habíamos visto el equilibrio en el mercado de bienes en el capítulo anterior y ahora vamos a ver cómo se determina el equilibrio en el mercado financiero. Para esto vamos a utilizar el capítulo 4 del libro de Blanchard. Vamos a ver, en este caso los mercados financieros determinan o juegan un papel muy importante en la economía a través de este mercado donde se determina el coste de los fondos que captan las empresas, en este caso empresas, hogares o el Estado. Y este coste es precisamente la tasa de interés. Estas decisiones van a afectar las decisiones de gasto de los hogares, de las empresas, del Estado y por tanto van a influir en la dinámica de la economía. En este capítulo se va a analizar la influencia que tiene el Banco Central sobre los tipos de interés o la tasa de interés. Para ello se hacen supuestos muy básicos que son los que permitirían analizar o comprender la interrelación general entre algunas variables. Recordemos que se pueden ir incorporando diferentes supuestos a los modelos y cada vez se pueden hacer más complejos, pero la relación básica entre variables, las variables generales siempre se va a mantener. En este caso el primer supuesto es que en la economía solo existen dos activos financieros. Uno que va a ser el dinero, el dinero no rinde intereses, el dinero puede ser el efectivo o las cuentas corrientes que tenemos en las entidades financieras. Y los bonos que son los que rinde intereses, es decir, todo lo que nosotros tengamos en inversiones en el sistema financiero o en algún otro tipo de activo financiero, ese sí va a rendir intereses. Entonces vamos a suponer que solo existen esos dos activos financieros. Este supuesto también permite entender cómo se determina el tipo de interés y los bonos, o el tipo de interés de los bonos más bien y el papel que desempeña el Banco Central dentro de la economía, es decir, para que se determinen estos tipos de interés. Primeramente vamos a ver la diferencia, son tres conceptos básicos, la diferencia entre dinero, renta y riqueza, porque hay que comprender y tener claro qué significa cada uno para entender los conceptos que se manejan en el capítulo y así poder elaborar los modelos. Lo primero es el dinero. El dinero es todo lo que puede emplearse para pagar en transacciones, es efectivo, depósitos a la vista, en los bancos, el dinero que podemos utilizar para hacer cualquier transacción en la economía, ir a comprar al supermercado, pagar el autobús, etc. O sea, todos los transacciones que yo puedo realizar con diferentes agentes económicos. La renta va a ser lo que nosotros ganamos trabajando y podemos recibirlo a través de salarios, por ejemplo, y además los intereses o dividendos. Dentro de la renta, si yo tengo, por ejemplo, una inversión a plazo y genera un interés anual de un 5%, pues ese interés o esa renta anual va a ser parte de la renta mía, es decir, de mis ingresos. Y la renta va a estar determinada por un momento del tiempo. Es decir, puedo decir la renta de un año, la renta de un mes o la renta de una semana. Entonces, en el sistema o más bien en la economía distinguimos entre dos tipos de variables, las variables flujo y las variables stock. En el caso de la renta es una variable flujo, es decir, va a estar determinada en un periodo de tiempo, va a tener una fecha inicial y una fecha final y entre ese rango de tiempo es que se determina la renta. En el caso de la riqueza, que sería la otra, la otra variable, la riqueza va a ser una variable stock. Yo la voy a medir en un momento determinado del tiempo, es decir, la riqueza que yo tengo hoy, y esa riqueza es el valor de todos mis activos menos todos mis pasivos financieros. Es decir, yo puedo tener todos mis activos, una inversión en un banco, una inversión en una empresa, etc., menos todos los pasivos financieros. ¿Cuáles pasivos? Bueno, si yo tengo un préstamo de un millón de colones, pues eso es un pasivo. Entonces, a todos mis activos yo les resto mis pasivos y eso va a ser la riqueza, es decir, la riqueza que yo poseo en este momento. Y como mencionaba, es una variable stock. Luego tenemos un saldo adicional que sería el ahorro, que es la parte de la renta después de impuestos, que no vamos a gastar. Es decir, yo tengo la renta, tengo mis ingresos durante un periodo específico de tiempo, y a esto le resto los impuestos y eso va a ser el ahorro. También es una variable flujo porque voy a decir el ahorro que yo tengo durante el año. Entonces, se pone un ejemplo que si ahorramos el 30% de nuestra renta o de nuestro ingreso, eso sería, digamos que tuviéramos una renta de 3 mil dólares al mes y ahorramos ese 30%, estaríamos ahorrando 300 dólares al mes y ese sería el ahorro. Entonces, hay que tener claro esos tres conceptos, las tres diferencias, porque vamos a ver que en los modelos lo que vamos a utilizar es la renta, ¿verdad?, que es esa variable Y. Y la renta es el ingreso que tenemos en un periodo de tiempo determinado. Entonces, vamos a tener que los activos financieros que pueden usarse para comprar bienes y dinero, perdón, para comprar bienes, se denomina dinero. Y como mencionaba, el dinero se divide en dos, en efectivo, las monedas y billetes que tenemos nosotros en la mano y los depósitos a la vista. El dinero también, como mencionaba, es una variable stock. Una persona rica puede tener pocas tenencias de dinero, es decir, dinero en efectivo, pero puede tener acciones o muchas acciones y puede tener una gran riqueza. En este caso, puede tener acciones de una empresa o acciones o bonos o dinero invertido en bonos. Y esto genera, o esto podría determinar riqueza. Entonces, una persona puede tener poca renta y mucha riqueza. O una persona puede tener una renta muy elevada y pocas tenencias de dinero, ¿verdad? Es decir, que puede tener, por ejemplo, una renta de 10 mil dólares al mes, pero solo mil dólares en su cuenta corriente. ¿Por qué? Porque esa renta, recordemos que la puede utilizar para tenerla en bonos o puede tenerla en dinero. También la inversión. En este caso, en economía, nosotros utilizamos el término inversión para referirnos a la compra de bienes de capital, máquinas, planta, edificios. Cuando nosotros hablamos de inversiones en el sistema financiero, es decir, cuando yo tengo dinero y quiero invertirlo en una acción o en un bono, a eso le vamos a llamar específicamente inversión financiera. Cuando hablamos de inversión, solamente vamos a considerar la inversión en bienes de capital. La demanda de dinero, entonces, viene un ejemplo. Supongamos que venimos ahorrando parte de nuestra renta y nuestra riqueza financiera es de 50 mil dólares. Suponemos que solo podemos elegir entre dos activos. Es decir, yo tengo mi renta de este año y puedo elegir obtenerla solo en bonos o solo en dinero. Si la tengo en dinero, puedo decidir tenerla en efectivo en mi mano o en depósitos a la vista en una entidad financiera. El efectivo van a ser las monedas y los billetes. Y los depósitos a la vista van a ser los depósitos bancarios contra los que se pueden extender cheques y utilizar tarjetas de débito. Entonces, yo puedo tener un depósito a la vista y haciendo transacciones con mi tarjeta de débito y eso sería dinero. Es importante, entonces, el dinero no va a rendir intereses, o sea, no genera una, no genera rentas. Y el bono, si rinde intereses, estos bonos pueden utilizarse para realizar, no pueden utilizarse para realizar transacciones. Yo no puedo ir con un bono a comprar pan, por ejemplo, pero sí es un tipo de dinero que yo lo puedo, un tipo de activo que yo lo puedo mantener para generar riqueza. Hay muchos tipos de bonos y que tienen diferentes tipos de interés. Recordemos que yo puedo invertir en un bono del gobierno, puedo invertir en un bono de una empresa. Incluso cuando hablemos de una economía abierta, yo puedo decidir mantener bonos internos o bonos externos. Sin embargo, para simplificar el modelo, vamos a suponer que solo hay un tipo de bono y que rinde un tipo de interés específico que sería determinado con una I minúscula. Entonces, este es el primer supuesto. Sabemos que en la realidad esto no ocurre. Yo puedo invertir en muchos tipos de bonos y todos los bonos tienen diferentes tipos de interés, dependiendo del plazo incluso al cual yo estoy invirtiendo. Por lo general, entre más largo sea el plazo de inversión, más alto es el rendimiento o el tipo de interés. Pero aquí en el modelo vamos a simplificar y vamos a decir solamente que existe un tipo de interés y un tipo de bono en economía. Si suponemos que la compra de bonos tiene un coste, por ejemplo, una llamada telefónica a un agente, una comisión que tengo que pagar. Por ejemplo, si yo quiero invertir en bolsa, por lo general tengo que hacer esto a través de un puesto de bolsa, tengo que contratar un agente o un corredor de bolsa. Esto genera un costo, una comisión, ¿verdad? Tengo que hacer una llamada, tengo que esperar un tiempo para realizar la compra o incluso cuando yo voy a vender un bono. Y esto entonces genera un costo. Entonces, la primer pregunta, ¿verdad? Que uno surge. Dice, ¿cuántos dólares de nuestra riqueza financiera, por ejemplo, serían 50 mil dólares, debemos tener en dinero y cuántos bonos? ¿Cómo decidirían ustedes cuánta de su riqueza o qué aspectos considerarían ustedes para decir, bueno, de nuestra riqueza cuánto voy a tener en efectivo o en dinero y cuánto voy a tener en bonos? Entonces, si quieren pueden ir respondiendo a través del chat. ¿Qué es lo que considerarían ustedes para decidir en qué tipo de activo van a tener su riqueza? ¿Qué es lo que considerarían ustedes para decidir en qué tipo de activo van a tener su riqueza? Ok, Janina dice que valoraría qué tan alto sea el interés que generan esos bonos. Y Eduardo dice, dependiendo de la tasa de interés del mercado de dinero y bonos. Y efectivamente, ¿verdad? Esa es una variable. Porque ustedes pueden decir, bueno, la tasa de interés puede estar muy alta. Y si la tasa de interés es alta, por lo general yo digo, bueno, voy a tener más parte de mi riqueza en bonos para que genere rendimientos. Pero hay otra variable que uno considera y es que tantas transacciones debo hacer. Por ejemplo, si yo tengo mi riqueza y sé que voy a hacer un viaje en este mes o en el próximo mes, difícilmente yo voy a hacer una inversión de mi dinero o voy a tener un activo en un bono porque rápidamente yo necesito tener el efectivo. Entonces, también depende de las transacciones que yo deba hacer, de cuánto dinero un efectivo deba tener. Y por lo general, estas decisiones están muy determinadas por la tasa de interés también. Si la tasa de interés es baja, entonces el costo financiero de hacer una llamada, de contratar un agente de un corredor de bolsa, etc., me genera costos que al final puede ser que la gente prefiera tener su dinero más a la vista o en dinero en monedas y billetes. Pero si la tasa de interés es muy alta, pues posiblemente yo decida tener muy poquito en efectivo para generar intereses. Es decir, a pesar de que hay un costo de tener bonos, que hay que pagar comisiones, entonces yo voy a decidir tener más dinero en bonos. Entonces, entre más alta sea la tasa de interés, más demanda de bonos voy a tener y menos demanda de dinero. Esa es una de las variables importantes que vamos a ver. ¿Cuál es el costo de mantener toda nuestra riqueza en dinero? Uno podría decir entonces que el costo es la tasa de interés del bono. Si ustedes habían visto el costo de oportunidad, si yo tengo mi dinero en efectivo, pues no voy a tener ningún rendimiento. Si lo tengo en bonos, voy a tener rentas y voy a poder tener más riqueza. ¿Cuál es el costo de mantener toda nuestra riqueza en bonos? Bueno, el costo es estar teniendo que hacer transacciones para estar vendiendo bonos para poder obtener mi dinero en efectivo y poder realizar transacciones. ¿Por qué? Porque con los bonos no puedo realizar transacciones y no puedo hacer las compras de bienes y servicios que yo requiero. Ahora, entonces, ¿de qué depende esa decisión de mantener bonos, nuestra riqueza en dinero o en bonos? Entonces, el primero es el nivel de transacciones. ¿Cuánto necesito yo tener en efectivo para determinar cuánto al mes, por ejemplo, debo tener en monedas y billetes o en una cuenta corriente? Entonces, vienen ahí un par de ejemplos. Suponga que gastamos normalmente $3,000 al mes, podríamos tener el dinero lo que gastamos en dos meses, es decir, $6,000. Y si yo tengo una riqueza de $50,000, le resto el dinero que yo ocupo tener y eso me da $44,000. Entonces, puedo tener $44,000 en bonos y $6,000 en dinero o en efectivo o en cuenta corriente, ¿verdad? O sea, en dinero. Y entonces, el otro aspecto, la tasa de interés. La única razón para que yo quiera mantener mi riqueza en bonos es tener un rendimiento. De lo contrario, si no tengo una tasa de interés, pues no voy a ni siquiera asumir un costo financiero que implica tener un bono, ¿verdad? O sea, a contratar corredores de bolsa. Cuanto más alto sea ese tiempo de interés, más dispuestos estaremos a tener riqueza en bonos. Y en este caso, supongamos que gastamos normalmente $3,000 al mes, podríamos tener en dinero lo que gastamos incluso en dos semanas. Vea que en el anterior decíamos lo que gastamos en dos meses, pero si la tasa de interés es más alta, posiblemente yo decía tener en dinero solamente lo que ocupo en dos semanas con el objetivo de tener más dinero en bonos y tener más rentabilidad, o sea, más rendimientos. Cuando la tasa de interés es más baja, ocurre lo contrario. Yo voy a preferir tener más dinero en efectivo y menos en bonos. Y entonces es una relación inversa entre estas dos. Ahora, ¿cómo se obtiene entonces la demanda de dinero? Vamos a tener la función de demanda de dinero que va a estar con md, que va a ser igual a y con dólares. ¿Qué significaba la y cuando teníamos dólares a la par? ¿Qué significa esta variable? Que es la renta nominal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la renta nominal multiplicada por una función de la tasa inversa, de la tasa de interés, esto me va a dar la demanda de dinero. Entonces, la demanda de dinero es la cantidad de dinero que quieren tener los individuos. Entonces, recuerden, tenemos riqueza, que yo la puedo tener en dinero o la puedo tener en bonos. La demanda de dinero en la economía va a ser el conjunto de todas las demandas de dinero de todas las personas y todas las empresas. Recordemos que estamos hablando a nivel macro, la suma de todas las rentas, la suma de todas las demandas de dinero. En este caso, la demanda de dinero, entonces, dependerá del total de transacciones de la economía y del tipo de interés. Pero, vamos a ver que es difícil ver o tener claro cuál es el total de transacciones que requiere una economía. Es decir, cuánto ocupa la gente tener dinero en efectivo o cuánto ocupa la gente tener su riqueza en dinero y cuánto podría tener su riqueza en bonos. Entonces, una forma de medirlo es a través de la renta. Es decir, probablemente, dice acá, es más o menos proporcional a la renta nominal. Es decir, la renta que nosotros tenemos durante un periodo determinado, en este caso sería un año, esa sería más o menos la demanda de dinero que nosotros tendríamos durante ese mismo año. Entonces, en el caso de la renta nominal, va a estar determinada por Y. Recuerden que Y, renta nominal, va a ser igual que también producción cuando veamos el equilibrio con el mercado de bienes. Y en el caso de la función de la tasa de interés, va a ser una función decreciente del tipo de interés. Es decir, entre más bajo sea la tasa de interés, más alta es la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es más baja, demando menos bonos y más dinero. Si la tasa de interés es más alta, demando más bonos que dinero. Entonces, la demanda de dinero está en función inversa de la tasa de interés. Además, una relación directa que hay es que si la renta nominal aumenta, la demanda de dinero va a aumentar en la misma proporción. Entonces, si la renta aumenta un 10%, la demanda de dinero va a aumentar un 10%. Es decir, si esta Y aumenta un 10%, la demanda de dinero automáticamente aumenta un 10%. Y recuerden que todo esto es atirispario, suponiendo que la tasa de interés se mantiene constante. La demanda de dinero, entonces, aumenta en proporción a la renta nominal y la demanda de dinero depende negativamente del tipo de interés. Entonces, acá vamos a tener el primer gráfico, que es la función de demanda de dinero. Esta función de demanda de dinero, en este caso, la primera va a ser esta MD para una renta nominal Y. En este caso, para una renta determinada, hay una función de demanda de dinero. ¿Qué significa esto? Entre más alto sea el tipo de interés, más baja es la demanda de dinero. En este eje tenemos la cantidad de dinero. Entonces, más baja la cantidad de dinero. Conforme el tipo de interés va bajando, la demanda de dinero va siendo mayor. Entonces, aquí tenemos esa función inversa que hay entre, o la relación inversa que hay entre el tipo de interés y la demanda de dinero. ¿Cómo se mueve la demanda de dinero? Bueno, la única forma que se desplace es cuando varía la renta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo una mayor renta y la tasa de interés se mantiene constante, por ejemplo, en este punto, si la tasa de interés se mantiene constante, una mayor renta automáticamente significa una mayor demanda de dinero. Y para que haya una mayor demanda de dinero tiene que haber un desplazamiento de la demanda, de la curva de demanda. En este caso, a la misma tasa de interés, una renta nominal más alta va a haber una mayor demanda de dinero. Entonces, la mayor demanda de dinero va a ser M'. Ahora bien, en este caso, ¿qué pasaría en este gráfico cuando aumenta la tasa de interés? ¿Qué pasaría si partimos de esta inicial? ¿Qué pasaría en el gráfico si aumenta la tasa de interés? ¿O qué pasaría con esta curva si aumenta la tasa de interés? ¿Qué pasaría con esta curva si aumenta la tasa de interés? ¿Se mueve o no se mueve esa curva? No se mueve la curva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que voy a tener es un cambio acá en las tasas de interés, ¿verdad? Si la tasa de interés sube, lo que voy a tener es una menor demanda de dinero, ¿verdad? En este caso. Ahora, ¿qué pasa con el gráfico cuando se reduce la renta nominal? ¿Qué pasaría con esta curva? La primera curva. Ajá, entonces, en este caso, una reducción de la renta automáticamente me va a generar un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, ¿verdad? Y en este caso vamos a tener que a la misma tasa de interés, ¿verdad? En esta línea vamos a tener una menor renta y por tanto vamos a tener una reducción en la cantidad demandada de dinero. Ahora, ¿cómo se determina el tipo de interés? Entonces, vamos a ver algunos supuestos adicionales. En el modelo hay dos tipos de dinero, los depósitos a la vista y el efectivo. Los depósitos a la vista son ofrecidos por los bancos comerciales o entidades financieras y el efectivo suministrado por el banco central. El primer supuesto del modelo, el único dinero que hay en la economía es el efectivo suministrado por el banco central. Entonces, supongamos que solo tenemos la opción de tener dinero en efectivo o en bonos. La demanda de dinero y la oferta monetaria, o más bien, la demanda de dinero y la oferta monetaria son los que van a determinar el equilibrio en el mercado financiero. Entonces, suponemos que el banco central decide ofrecer una cantidad de dinero igual a M, es decir, M va a ser la oferta monetaria. Entonces, yo puedo tener una M con una S arriba, que es oferta monetaria, o solamente con ver la M sin la S vamos a saber qué es o significa que es la oferta monetaria. Bien, la oferta monetaria va a estar determinada por el banco central, es decir, el banco central determina cuál es la oferta monetaria. Por eso, vamos a tener que la curva de oferta monetaria va a ser vertical. ¿Por qué? Porque el banco central, indistintamente del tipo de interés, va a fijar una determinada cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero, en realidad, el banco central la fija dependiendo cuál es su objetivo de tipo de interés, que vamos a ver más adelante. Entonces, para que los mercados financieros estén en equilibrio, la oferta de dinero debe ser siempre igual a la demanda de dinero. Y como es igual, ya teníamos la función de demanda de dinero, ahora tenemos la oferta, donde se intersecan las dos curvas, esa va a ser la tasa de interés de equilibrio de este mercado financiero. Y en este caso, entonces, vamos a tener que la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria, demanda de dinero, y en este caso, M va a ser igual a la renta nominal multiplicada por la función decreciente de la tasa de interés. ¿Cómo afecta un aumento en la renta nominal al tipo de interés? En este caso, recuerden que cuando aumenta la renta nominal, automáticamente se me va a desplazar en la misma proporción la demanda de dinero. Entonces, un aumento en la renta nominal me genera un desplazamiento de la demanda de dinero. En este caso, ¿qué pasa? El Banco Central no mueve la oferta monetaria y el nuevo equilibrio pasaría de A a A'. ¿Qué es lo que pasa en la tasa de interés Y? En este punto, cuando aumenta la demanda de dinero, la demanda va a ser mayor que la oferta. Y cuando la demanda es mayor que la oferta, las tasas de interés empiezan a subir. Entonces, en este caso, empieza a subir la tasa de interés poco a poco hasta ubicarse en el nuevo equilibrio donde la tasa de interés va a ser aquella que se determina, donde la oferta y la demanda de dinero van a ser exactamente iguales. Ahora, ¿cómo afecta un aumento de la oferta monetaria al tipo de interés? Un aumento en la oferta monetaria es un desplazamiento hacia la derecha, vamos a aumentar la cantidad de dinero. Esto lo decide por política el Banco Central y a través de esto influye en la determinación de las tasas de interés. Entonces, vean que aquí, a un determinado nivel de renta, un aumento en la oferta monetaria va a generar una reducción del tipo de interés. En este caso, vamos a tener que a este tipo de interés, la oferta monetaria va a ser mayor que la demanda monetaria. Y cuando la oferta es mayor que la demanda, las tasas de interés empiezan a bajar hasta el punto de que conforme van bajando las tasas de interés, va aumentando la demanda de dinero. Recuerden que cuando baja la tasa de interés, yo demando más bonos y menos dinero, ¿verdad? En este caso, entonces, vamos a ver que conforme aumenta, se reduce la tasa de interés, voy a ir aumentando la cantidad de dinero demandada. Y en este caso, el nuevo equilibrio se ubicaría en A'. Ahora bien, tomando en esto, lo mismo, ¿qué sucedería cuando se reduce la tasa de interés, perdón, cuando se reduce la oferta monetaria? ¿Qué es lo que pasaría en este equilibrio? Suponiendo que partimos del punto de equilibrio A, ¿qué pasaría o cuál de las dos curvas muevo, cuándo y hacia dónde? ¿Cuándo se reduce la oferta monetaria? ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Ajá, la curva se va a mover a la izquierda, ¿verdad? La curva de oferta, que es la vertical, ¿y qué pasa con el nuevo equilibrio, con la tasa de interés? Ajá, la tasa de interés va a subir, ¿verdad?, precisamente porque el nuevo equilibrio se ubicaría en un punto más alto, ¿verdad?, con una tasa de interés más alta. Y con una reducción, entonces, de la oferta monetaria, conforme aumenta la tasa de interés, la demanda de dinero también baja. Entonces, el nuevo equilibrio se ubicaría en ese punto. Ahora, ¿cómo hace el Banco Central para reducir o aumentar la oferta monetaria? El Banco Central no dice nada más, voy a aumentar la oferta o voy a reducir la oferta. Hay un mecanismo para hacerlo, y este mecanismo es las operaciones de mercado abierto, o las OMA, ¿verdad?, que le llaman. Bueno, en este caso, el Banco Central puede modificar la oferta monetaria comprando o vendiendo bonos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el Banco Central quiere aumentar la oferta monetaria, en este caso, para reducir tasas de interés. Y recordemos que una política monetaria de reducción de tasas de interés lo que buscaría es incentivar la inversión, incentivar el consumo, que es precisamente lo que está en discusión ahorita en Costa Rica. Bueno, una forma de hacerlo es a través de la oferta monetaria, es decir, va a tener que aumentar la oferta monetaria para reducir la tasa de interés. ¿Cómo hace para aumentar la oferta monetaria? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que, a través de estas operaciones de mercado abierto, el Banco Central, recordemos que el Banco Central está en el mercado constantemente vendiendo o comprando bonos. Si en un momento determinado del tiempo quiere aumentar la oferta monetaria, significa que tiene que ir al mercado a recoger los papelitos, es decir, los bonos que había entregado, para que a cambio de esos bonos vaya el dinero al mercado. Es decir, el Banco Central sale, le compra los bonos a X cantidad de personas o de empresas que tengan comprado esos bonos del Banco Central, retira esos papelitos, ¿verdad? Y en su lugar los paga a la gente y entonces la gente ya no tiene el papelito, sino tiene las monedas y billetes, es decir, aumenta la oferta monetaria. Hay más dinero en el círculo de la economía. Entonces, un aumento en la oferta monetaria se genera a través de la compra de bonos por parte del Banco Central. Al contrario, cuando el Banco Central quiere reducir la oferta monetaria, va a vender bonos. ¿Qué significa? Va a salir al mercado, va a colocar un bono de X cantidad de dinero, en su lugar la gente le da el dinero al Banco Central, el Banco Central le da a la gente el papelito o el bono y eso hace que se retire el dinero de circulación. Entonces, se reduce la oferta monetaria. Entonces, es un mecanismo que tiene el Banco Central para aumentar o reducir la oferta monetaria. Además, otro mecanismo que tiene el Banco Central es a través del encaje mínimo legal. Recuerden, el encaje mínimo legal es un porcentaje que los bancos o entidades financieras deben mantener como reserva obligatoria dentro del Banco Central. Cuando el encaje mínimo legal sube, significa que estas entidades financieras van a tener que mantener más reservas dentro del Banco Central. Es decir, dinero que va a sacar dinero de circulación porque van a estar en manos del Banco Central. Al contrario, cuando el encaje mínimo legal baja, lo que hace es que hay más dinero en circulación porque ya los bancos no tienen que tener un porcentaje tan alto dentro del Banco Central. Entonces, en Costa Rica precisamente se aplicó hace poco una reducción del encaje mínimo legal con el objetivo de aumentar la cantidad de dinero en circulación, la cantidad de dinero disponible y también reducir las tasas de interés. Entonces, en este caso, podríamos hablar de estos dos mecanismos, las operaciones de mercado abierto y a través del encaje mínimo legal, sea subiéndolo o bajándolo. Ahora bien, para nosotros tener el balance del Banco Central, vamos a ver que, parecido a una empresa, vamos a tener nuestros pasivos y nuestros activos. En el caso del Banco Central va a tener los activos, los pasivos van a ser el dinero, todo el dinero de efectivo que circula en la economía y los activos son los bonos. Esos son los mismos bonos que emite el Banco Central. El Banco Central emite un bono y recoge dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, en una operación de mercado abierto expansiva, ¿qué significa expansiva? Que quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía. En este caso, el Banco Central compra bonos en el mercado, por ejemplo, un millón de dólares. Esa cantidad de bonos que posee es mayor y, por tanto, lo es la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un aumento de los activos, que son los bonos que va a salir a comprar el Banco Central, pero a su vez es un aumento del pasivo, ¿verdad? Que son el dinero que el Banco Central le va a deber a la gente. Entonces, cuando aumenta el pasivo, aumenta el activo en la misma proporción para que se mantenga. En el caso de la operación de mercado abierto contractiva, nosotros podríamos hablar, ¿verdad?, de una política monetaria expansiva, que es cuando aumenta la cantidad de dinero. Y esto lo hace a través de la compra de bonos, operaciones de mercado abierto, la cantidad de dinero en la economía, y lo hace a través de la venta de bonos en el mercado de dinero. Entonces, en este caso, tenemos estos dos mecanismos y dentro del balance del Banco Central, entonces vamos a tener los pasivos y los activos que aumentan en la misma proporción. Ahora, ¿cómo se determinan los precios de los bonos y esos rendimientos? En realidad, en el mercado lo que se dice es que más que determinar la tasa de interés, lo que se determina son los precios de los bonos. Y esos precios de los bonos tienen una relación inversa con la tasa de interés. Entonces, suponemos, por ejemplo, que los bonos son a un año, bonos que prometen pagar una determinada cantidad de dólares dentro de un año, por ejemplo, 100 dólares. ¿Qué significa esto? Yo voy a ir a comprar un bono hoy y este bono es de 100 dólares, ¿verdad? Eso es lo que vale el bono, 100, o más bien, eso es lo que me va a generar el bono dentro de un año, 100 dólares. Cuando yo voy al mercado, yo voy a tener que ese bono a precio actual puede ser o debe ser menor a los 100 dólares, de manera que si yo lo compro hoy, dentro de un año tenga mi dinero más un poquito adicional, ¿verdad? En este caso, 100 dólares. En Estados Unidos, los bonos son emitidos o emitidos por el Estado, prometen pagar dentro de un año o los que prometen pagar dentro de un año o menos, se denominan letras del tesoro. Entonces, suponemos que el precio actual del bono es P sub B, con el signo de dólares, porque es un precio nominal, el precio del bono. Si compramos el bono hoy y lo conservamos durante un año, su tasa de rendimiento va a ser igual al precio o al valor del bono menos el precio actual dividido entre el precio actual. Por tanto, el tipo de interés del bono va a ser el siguiente. Entonces, suponemos que tengo el bono de 100 dólares, que lo voy a comprar, estos 100 dólares yo lo voy a obtener dentro de un año. Pero hoy, si lo compro a 99 dólares, es decir, el precio actual, significa que este precio del bono lo que me va a generar es un rendimiento del 1,01% anual. Aplicando esta fórmula, ¿verdad? El precio del bono, el precio actual del bono, dividido entre el precio actual del bono. Y entonces, esto significa también que si actualmente el precio del bono baja, es decir, bajara de 99 a 90, significa que el rendimiento de ese bono va a pasar del 1% al 11%. Entonces, cuanto más bajo sea el precio del bono, más alta es la tasa de interés o más alto es el rendimiento. Y cuanto más alto sea el precio actual del bono, más bajo es el rendimiento. Entonces, al final, lo que determina el mercado es si aumenta mucho la demanda de bonos, por lo general, los precios van a tender a subir y el rendimiento va a ser menor. Y lo mismo sucedería a la inversa. Entonces, si sabemos el tipo de interés, también podemos averiguar el precio del bono, ¿verdad? Andándole vuelta a la fórmula, ¿verdad? Teníamos el tipo de interés determinado por el valor del bono menos el precio actual del bono. Y el precio actual del bono. Despejamos esta fórmula, ¿verdad? Ahí les puse los pasos. Vamos a tener que el precio actual del bono va a ser igual al valor del bono dividido entre 1 más la tasa de interés. Entonces, cuanto más alto es el tipo de interés, más bajo va a ser el precio actual del bono. Cuando leemos que en el mercado de bonos ha subido hoy, ¿verdad? Si decimos que los precios de los bonos han subido, lo que quiere decir, en este caso, es que los tipos de interés han bajado. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, si vemos que los precios de los bonos de Costa Rica están bajando, significa que las tasas de interés están aumentando. Y esto significa también que aumentan cuando hay más riesgo, etc. Por ejemplo, a finales del año pasado, los precios de los bonos de Costa Rica estuvieron bajando más. Y esto significó que se estaba generando un aumento en las tasas de interés. Entonces, hay una relación estrictamente inversa entre precio de bonos y tasas de interés. Ahora, cuando realizamos las operaciones de mercado abierto, ¿verdad? Las expansivas, el Banco Central, ¿verdad? Para ir enganchándolo con el tema de la oferta y demanda de dinero, ¿verdad? En el caso de la operación de mercado abierto expansiva, el Banco Central va a comprar bonos en el mercado y los paga. Y con esto genera o crea dinero, es decir, aumenta la oferta de dinero. Al comprar bonos, ¿verdad? La demanda de bonos aumenta. Entonces, cuando está aumentando la demanda de bonos, significa que el precio de esos bonos sube. Y como la tasa de interés está inversamente relacionada al precio del bono, significa que la tasa de interés de los bonos va a bajar. O al comprar los bonos, con el dinero que el Banco Central ha creado, se ha incrementado la oferta monetaria. Entonces, estos tres, estos mecanismos son muy importantes para que ustedes tengan claro cómo se crea el dinero, cómo se determina el precio de los bonos, cómo hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio del bono, ¿verdad? Y este se determina a través, obviamente, del mercado, ¿verdad? Oferta y demanda de bonos. Y lo contrario sucedería, entonces, con una política contractiva, ¿verdad? El Banco Central vende bonos, retira dinero de circulación, esto hace que se reduzca la oferta monetaria, hace que las tasas de interés suban, suben los tipos de interés porque la oferta de bonos aumenta. En este caso, hay más bonos en el mercado porque el Banco Central está saliendo a vender bonos y esto hace que el precio de los bonos baje y las tasas de interés, entonces, tiende a subir, ¿verdad? La relación inversa que hay entre estos dos. En resumen, el tipo de interés está determinado por la igualdad de oferta y demanda de dinero. Modificando la oferta monetaria, el Banco Central puede influir en el tipo de interés de mercado y el Banco Central altera la oferta monetaria realizando las operaciones de mercado abierto, sea comprando o vendiendo bonos. Sin embargo, aquí recuerden que también otro mecanismo, además de la operación de mercado abierto, que no está aquí específicamente en el capítulo, es a través del encaje mínimo legal. Aumentando el encaje mínimo legal, reduce la oferta de dinero y reduciendo el encaje mínimo legal, aumenta la oferta de dinero con su consecuente efecto sobre tasas de interés. Las operaciones de mercado abierto expansivas provocan una subida en el precio de los bonos y una reducción de los tipos de interés y las contractivas provocan una reducción en el precio de los bonos y un aumento en los tipos de interés. Entonces, la venta de bonos por parte del Banco Central va a desplazar la oferta monetaria hacia la izquierda, ¿verdad? Que es una operación contractiva de reducción de tasas de interés. Ahora bien, el Banco Central va a elegir el dinero o el tipo de interés. Esta es una discusión importante. En algunos libros ustedes lo van a encontrar solamente como que a partir de la decisión de cuánta oferta monetaria se determina solito el tipo de interés. Es decir, el Banco Central aumenta la oferta monetaria, la reduce y determina el tipo de interés. Sin embargo, en los libros más actuales de macroeconomía, lo que van a encontrar es lo contrario. Es decir, el Banco Central lo que va a tener dentro de su política monetaria es la tasa de interés objetivo. Es decir, va a decir el banco, yo quiero tener esta tasa de interés. Y entonces, a partir de esa tasa de interés objetivo, es que va a empezar a mover la oferta monetaria. Entonces, supongamos, en este ejemplo, que tenemos un tipo de interés, ¿verdad?, en este caso, que va a estar determinado en el punto A. Si el Banco Central dice, no, digamos que este de aquí sea un tipo de interés, por ejemplo, del 10%, o sea, en este caso, si el Banco Central quisiera llevar el tipo de interés a un 8%, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que tendría que hacer para que el Banco Central diga, bueno, yo quiero llevar la tasa de interés a un 8%? ¿Qué hace en este caso? Si el Banco Central lo que quiere es reducir la tasa de interés, lo que va a tener que hacer es aumentar la oferta monetaria en el punto, ¿verdad?, donde la oferta y la demanda de enero van a ser iguales, ¿verdad? En este caso, aumentaría la oferta monetaria para que el tipo de interés se ubique en el 8%. En realidad, lo que hace el banco es eso, ¿verdad? Va a ir aumentando o reduciendo la oferta monetaria de acuerdo a su objetivo de política. Entonces, si ustedes ven en Costa Rica, por ejemplo, el Banco Central tiene la tasa de política monetaria. Entonces, dice, bueno, mi tasa de política monetaria es de un 4%, ¿verdad? Lo que la estableció en la última revisión que hizo el Banco Central. Entonces, para establecerla en el 4% va a empezar a mover la oferta monetaria de manera que la tasa de interés comience a bajar, ¿verdad?, para que se ubique en esa, digamos, definición que es del 4%. Entonces, dice acá, el Banco Central elige la oferta monetaria y deja que el tipo de interés sea determinado por el punto de equilibrio donde la oferta monetaria es igual a la demanda de enero. Esta es una opción, ¿verdad? Sin embargo, el Banco Central puede elegir el tipo de interés y después ajustar la oferta monetaria para alcanzar el tipo de interés que ha elegido. Entonces, por lo general, esta segunda opción es lo que utilizan los bancos y en el caso de Costa Rica es lo que se utiliza. Define el Banco Central primero su tasa de interés objetivo y luego va a ir ajustando la oferta monetaria para alcanzar su objetivo. ¿Por qué es útil este análisis? Entonces, dice aquí, los bancos centrales modernos, incluido la Reserva Federal de Estados Unidos, generalmente piensan en el tipo de interés que quieren alcanzar y después modifican la oferta. Esa es la razón por la que cuando escuchamos noticias, no escuchamos decir el Banco Central ha decidido reducir la oferta monetaria. Ustedes no escuchan eso en las noticias. Lo que van a decir es el Banco Central ha decidido subir el tipo de interés hoy. ¿Cuál tipo de interés? Su tipo de interés de referencia. Y para subir el tipo de interés, obviamente implícito, va a estar que está reduciendo la oferta monetaria. Si el Banco Central decide en este momento subir el tipo de interés, implícitamente se sabe que va a empezar a reducir la oferta monetaria para llegar al nuevo equilibrio. En este caso, sería a través de las operaciones de mercado abierto. Y para reducir la oferta monetaria, lo que tendría que hacer en este caso es salir a comprar bonos. Ahora, suponga que la renta nominal aumenta y que el Banco Central quiere mantener el mismo tipo de interés. ¿Cómo tiene que ajustar la oferta monetaria para lograr su objetivo? Entonces, si la renta nominal aumenta, por ejemplo, estamos en el punto A de equilibrio, la renta nominal aumenta, significa automáticamente que la demanda de dinero aumenta en la misma proporción. O sea, hay un desplazamiento de la curva de demanda de dinero hacia la derecha. Para que el Banco Central pueda mantener este mismo nivel de tipo de interés, tendrá que aumentar la oferta monetaria, porque si se mantiene fija, la tasa de interés va a aumentar cuando aumenta la renta nominal, ¿verdad? Cuando aumenta la demanda de dinero, la tasa de interés automáticamente aumentaría. Si el Banco Central quisiera mantener esta tasa de interés objetivo, automáticamente va a tener que empezar a aumentar la oferta monetaria para que se mantenga la tasa de interés en el mismo nivel. Y entonces, en este caso, el equilibrio se mostraría en este punto de acá. Ahora, ¿cómo aumentaría la oferta monetaria? ¿Mediente qué mecanismo? ¿Cómo hace entonces para el Banco Central aumentar la oferta monetaria? ¿Qué es lo que haría? Compra bonos, ¿verdad? Entonces, al comprar los bonos, lo que hace es inyectar dinero a la economía, se va a aumentar la oferta monetaria y en este caso lograría mantener la tasa de interés objetivo. Entonces, es muy importante esto porque el Banco Central lo que va a tratar de hacer siempre es mantener su tasa de interés objetivo y va a ir ajustando la oferta monetaria de acuerdo a las condiciones del mercado. Si por el contrario la renta nominal baja, en este caso que la curva se traslade hacia la izquierda, ¿verdad? En este caso lo que tendría que ser el Banco Central para mantener su tasa de interés objetivo va a ser reducir la oferta monetaria, ¿verdad? De manera que se genere una, que la tasa de interés se mantenga en su objetivo. Entonces, el Banco Central está constantemente analizando el mercado para ver cuál es, qué es lo que está pasando y de esta manera aumentar o reducir la tasa, la oferta monetaria a través de sus operaciones de mercado abierto y lograr ese objetivo de tasa de interés. Ahora, la segunda parte de la determinación del tipo de interés que viene de este libro de Blanchard dice, anteriormente habíamos supuesto que todo el dinero que había en la economía era el ofrecido por el Banco Central. En la realidad, el dinero comprende el efectivo y los depósitos a la vista. En realidad, no solamente existe efectivo, sino también depósitos a la vista. Entonces, a continuación, dice, retomamos los depósitos a la vista y veremos cómo cambian o se mantienen las conclusiones anteriores. ¿Por qué hace esto Blanchard? Lo que quiere hacer es, ya hicimos un supuesto demasiado básico, ¿verdad?, de que solo existe el efectivo, que solo hay un bono. Sin embargo, conforme vamos incorporando variables al modelo, vamos a ver que a pesar de que los modelos se van complicando más, al final, el resultado va a ser el mismo. Entonces, dice aquí, el Banco Central puede controlar el tipo de interés modificando la cantidad de dinero del Banco Central. ¿Qué determina, entonces, los tipos de interés que hacen los bancos? Dice, hay muchos intermediarios financieros. ¿Qué son los intermediarios financieros? Todas las instituciones que reciben fondos de la gente y de las empresas y los usan para comprar bonos, ¿verdad? Los bancos, los intermediarios financieros pueden comprar bonos a otros intermediarios financieros, incluso pueden comprarle bonos al mismo Banco Central, al Ministerio de Hacienda, etcétera. Pueden comprar acciones, bancos o intermediarios, o pueden prestar dinero, o pueden prestar ese dinero a otras personas y a otras empresas. El activo de estas instituciones van a ser los activos financieros que poseen. ¿Qué activos? Por ejemplo, un bono, ¿verdad?, o una acción va a ser un activo. Y los préstamos que han hecho, ¿verdad? Un activo de si estos bancos le prestan dinero a la gente, va a ser un activo del Banco Central y un pasivo de la gente. Si su pasivo es lo que deben a las personas, es decir, si yo tengo dinero guardado en el banco, este dinero va a ser un pasivo para el banco. ¿Por qué? Porque me debe ese dinero, ¿verdad? A mí o a las empresas que han decidido invertir su dinero en el banco. Los individuos pueden pagar las transacciones extendiendo los cheques hasta la cantidad igual al saldo de su cuenta, ¿verdad? Que esos son los dineros en cuenta corriente y la gente para poder extender un cheque pueden extenderlo solamente dependiendo del monto que tenga dentro de esa cuenta. Los bancos reciben fondos de las personas y de las empresas que los depositan directamente o los envían a sus depósitos a la vista. En cualquier momento puede extender cheques, usar tarjetas de débito o retirar fondos hasta agotar el saldo de sus depósitos a la vista. Entonces, el pasivo de los bancos va a ser el valor de todos esos depósitos a la vista. El pasivo de los bancos comerciales son los depósitos a la vista que tiene la gente. Entonces, aquí agregamos el balance del Banco Central que era el dinero, ¿verdad? ¿Cuál dinero? Significa o el dinero va a estar dividido entre las reservas y el efectivo y los bonos. ¿Por qué las reservas? Estas reservas van a ser parte del activo de los bancos que van a tener depositados en el Banco Central. Es un pasivo del banco porque el banco le tiene que dar las reservas a esta gente, ¿verdad? a estos bancos y el efectivo va a ser todas las monedas y billetes que van a estar circulando en la economía. En el caso de los bancos comerciales o las entidades financieras comerciales, los pasivos van a ser los depósitos a la vista que tienen de la gente, es decir, la plata que le debe la gente. Y los activos van a ser los préstamos que hacen estos bancos a las personas, los bonos que tengan, recordemos que puede tener bonos comprados en otras instituciones financieras, en entidades de gobierno, etcétera, y las reservas, ¿verdad? Las reservas que estas entidades financieras tienen depositadas en el Banco Central. Ahora, aquí es importante ver qué son estas reservas, ¿verdad? Estas reservas de acá. Estas reservas pueden ser reservas de ley, que es lo que les mencionaba, que es el lintaje mínimo legal, o reservas voluntarias que tienen los bancos. ¿Por qué voluntarias? Bueno, los bancos tienen que tener dinero prácticamente en efectivo o en mano, ¿verdad? para poder hacer frente a sus necesidades. Entonces, ¿por qué tienen reservas? O ¿por qué hay tres razones por las que los bancos necesitan tener reservas, ¿verdad? Los bancos comerciales. Dice ahí, en un día cualquiera, algunas personas hacen depósitos y otras retiran el dinero del banco, y no necesariamente el saldo calza. Por tanto, los bancos deben mantener algún efectivo o a mano. Si yo voy al banco, puede ser que en un momento o en un día determinado haya más gente depositando dinero en el banco que rendiendo dinero. Y en este caso, las reservas de los bancos se mantendrían más bien al alza. Si ocurre lo contrario, que un día cualquiera la gente va y necesita mucho dinero en efectivo, va a sacar la plata al banco, el banco tiene que tener esa plata a mano para dársela a la gente. Y no necesariamente va a coincidir la cantidad de dinero que la gente va a ir a depositar con la cantidad de dinero que la gente va a ir a retirar. Entonces, ese dinero que ocupa día a día el banco es lo que se llama las reservas. Además, dice, en un día cualquiera, las personas que tienen cuentas en el banco extienden cheques a otras personas que tienen cuentas en otros bancos. Obviamente, el banco va a tener que tener a disposición ese dinero para quien llegue a retirar el cheque elegir el dinero en efectivo. Y además, dice, y las que tienen cuentas en otros bancos se extienden cheques a las que tienen cuentas en el primero. O sea, hay cheques que si yo tengo una, o hay gente que emite cheques para ir a depositar a un banco, ¿verdad? Entonces, dice, lo que debe un banco a otros bancos como consecuencia de las transacciones puede ser mayor o menor de lo que deben otros a él. Entonces, el banco necesita tener efectivo. Es decir, el banco necesita tener efectivo para hacer frente a los cheques que tiene que, digamos, el dinero o el monto de los cheques que tiene que ir transfiriendo a otros bancos. Entonces, ese dinero lo necesita tener en reservas. Y el último motivo es el coeficiente de reservas obligatorias, que es todo lo que llamamos nosotros el encaje mínimo legal. En este caso, el banco central exige a las entidades financieras mantener reservas proporcionales a los depósitos a la vista. En el caso de Estados Unidos, decía acá, no sé si hasta el momento se mantiene el 10% o si lo han cambiado, es el 10%. Es decir, el 10% de todos los depósitos a la vista que haga la gente estos bancos hay que mantenerlos en reservas en el banco central. Pero estas reservas incluyen ese 10% más las reservas voluntarias debido a estas dos situaciones que quieran tener los bancos de acuerdo a su nivel de transacciones. En el caso de Costa Rica, el encaje mínimo legal es del 12% para las reservas en colones y del 15% en dólares. Para colones, este encaje mínimo legal bajó el pasado 31 de mayo, estaba en 15% y bajó al 12%. Estas reservas no generan rendimientos para los bancos. Es decir, de estos depósitos a la vista en Costa Rica, el 12% de los depósitos en colones tienen que estar en reservas en el banco central y el banco central no les va a pagar un 5%. Entonces, por eso se dice que las reservas es un costo financiero para las entidades porque no van a poder prestarlo para recibir rendimientos. En el caso de que las reservas bajen, como lo ocurrió en Costa Rica, entonces lo que hacen es que va a haber más dinero disponible para prestar porque ya no va a haber tanto en reservas y cuando presta plata pues va a obtener rendimientos, le va a cobrar una tasa de interés a la gente. Entonces aquí vamos a ver que dentro del modelo la parte más básica vamos a suponer que los bancos no conceden préstamos y solo mantienen reservas o bonos como activos, es decir, no le van a prestar a la gente. Vamos a ver que se darían los mismos resultados en relación de variables aunque hayan préstamos. Ahora, la demanda, en este caso es importante también mencionar que en el caso de Costa Rica la ley orgánica del Banco Central establece que el máximo de encaje mínimo legal es el 15%. Ahora el Banco Central lo bajó y fácilmente lo puede bajar porque dice que el máximo es el 15%. Si el Banco Central hubiera querido aumentar del 15% a un 16, 17, 18, lo que sea, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley orgánica establece que el máximo es el 15%. La única forma que podría aumentar más allá del 15% es en caso de una eventualidad que el Banco Central por alguna necesidad requiera aumentar esta reserva tiene que ser por un periodo determinado de tiempo, un periodo bajo de tiempo y tiene que informarlo a la Asamblea Legislativa. Es decir, la decisión de cuánto se le encaje mínimo legal la toma la Junta Directiva del Banco Central. En caso de que aumente más del 15%, tiene que informarlo a la Asamblea Legislativa y decir las razones del por qué y solamente durante un periodo corto de tiempo y tendrá que volver al 15%. Para bajarlo, puede hacerlo la Junta Directiva del Banco Central sin necesidad de consultar a nada ni informar a la Asamblea Legislativa. Nada más toma la decisión la Junta Directiva y baja el encaje mínimo legal tal como lo hizo hace unos días. Entonces, es importante eso, que por ley el máximo en Costa Rica es el 15% que está establecido en la Ley Orgánica del Banco Central. Ahora, la oferta y demanda de dinero del Banco Central, o sea, cómo se determina esa oferta y demanda de dinero. En el caso de la demanda de dinero del Banco Central, si se la demanda de efectivo por parte del público, va a ser aquella que determina, o más bien la demanda de dinero del Banco Central está determinada por la demanda de efectivo del público y la demanda de reservas que tienen los bancos. Y la oferta monetaria es controlada directamente por el Banco Central. El Banco Central decide cuánta oferta y puede subirla o bajarla a través de las operaciones de mercado abierto. Entonces, como mencionaba, suponemos que el público solo mantiene depósitos a la vista, es decir, no mantiene efectivo, en este caso, la demanda de dinero del Banco Central va a ser simplemente la demanda de reservas por el banco, es decir, si no va a haber demanda de efectivo, la gente solo va a mantener depósitos a la vista, entonces, la demanda de dinero del Banco Central va a ser la demanda de reservas que hagan los bancos comerciales. Si suponemos que el público no mantiene efectivo solo los depósitos a la vista, dicen, entonces, la demanda de depósitos a la vista va a ser igual a la demanda de dinero del público, entonces, podemos usar la misma ecuación de demanda de dinero que usamos antes, que va a ser la demanda de dinero va a ser igual a la renta nominal en función multiplicada por una función decreciente del tipo de interés y en este caso la demanda de reservas por parte del Banco Central va a ser igual a H, en este caso ¿por qué le llaman H? Porque le denominan dinero de alta potencia o la base monetaria, cuando ustedes ven la base monetaria en realidad va a ser esta demanda de dinero del Banco Central que va a ser la demanda de reservas y es esa demanda de dinero que van a hacer los bancos en este caso. Entonces, vamos a ver que cuanto mayor sea la cantidad de depósitos a la vista, mayor será la cantidad de reservas que los bancos deben mantener tanto por precaución como por motivos legales, o sea, por precaución para todas esas transacciones y por el encaje mínimo legal. Entre más altos sean los depósitos a la vista, más dinero va a demandar los bancos comerciales al Banco Central. es decir, la base monetaria debe ser más alta. En este símbolo griego TETO dice va a ser igual o va a ser ese coeficiente de reservas que es la cantidad de reservas que tienen los bancos por cada dólar de depósito a la vista tanto por precaución como por motivos legales. Entonces, la demanda, la base monetaria o la demanda de dinero del Banco Central va a ser igual a un porcentaje de la cantidad de dinero demandada en la economía o un porcentaje de los depósitos a la vista que vayan a tener las personas. Entonces, la demanda de reservas va a ser proporcional a la demanda de depósitos a la vista y la demanda de depósitos a la vista va a depender de la renta nominal y el tipo de interés. ¿Por qué? Porque esta demanda de dinero va a ser igual a la renta nominal en función de una renta relación decreciente de la tasa de interés. Entonces, la demanda de dinero del Banco Central va a ser igual a teta multiplicado por la demanda de dinero por parte del público y entonces esta va a ser la función de demanda de dinero del Banco Central. Entonces, vamos a obtener el mismo ejercicio que el anterior nada más que aquí en lugar de tener la cantidad de dinero vamos a tener la cantidad de dinero del Banco Central es decir, la demanda de dinero. La función de demanda de dinero del Banco Central va a ser equivalente a lo que teníamos antes de la función de demanda de dinero de la economía y la oferta de dinero del Banco Central igual va a estar determinada por el Banco Central. Entonces, cuando aumenta la demanda de dinero del Banco Central y se genera un desplazamiento en este caso de la demanda de dinero vamos a tener que la tasa de interés va a aumentar. en el caso de la demanda de dinero más bien se reduzca es decir, la demanda de depósitos a la vista se reduce y esto hace que se reduzca la demanda de dinero de los bancos hacia el Banco Central o sea, la demanda de reservas esto hace que la tasa de interés más bien tienda a bajar. O, si en este caso el Banco Central decide aumentar la oferta monetaria que sería en este caso un desplazamiento de la curva hacia la izquierda esto generaría una reducción en la tasa de interés y al contrario si la oferta monetaria se reduce se genera un aumento en la tasa de interés suponiendo que la demanda de dinero se mantiene constante entonces si lo ven son exactamente los mismos resultados que teníamos antes entre más alto sea el tipo de interés menor es la demanda de dinero de los bancos comerciales al Banco Central es decir menor es la cantidad de dinero de base monetaria y entre más bajo el tipo de interés mayor es la demanda de dinero ¿por qué? recuerden que entre más bajo el tipo de interés hay una menor demanda de bonos y una mayor demanda de dinero de la gente o sea hay una mayor depósitos en cuenta corriente en este caso porque estamos suponiendo que no hay efectivo ¿verdad? y cuando hay una mayor cantidad de depósitos en cuenta corriente entonces hay una mayor demanda de dinero cantidad de dinero demandada hacia el Banco Central entonces si lo ven aquí el resultado va a ser exactamente el mismo ¿verdad? y lo que les mencionaba ahorita un aumento en la oferta monetaria reduce la tasa de interés o una reducción de la oferta monetaria va a aumentar la tasa de interés entonces conclusión la misma de la sección anterior el banco se puede determinar el tipo de interés de los bonos controlando la oferta de dinero del Banco Central ahora también se habla del mercado de los fondos federales y el tipo de interés de los fondos federales entonces se plantea una pregunta ¿existe realmente un mercado en que la demanda y oferta de reservas determina el tipo de interés? pues sí ¿verdad? en el caso de Estados Unidos hay un mercado de reservas bancarias llamado mercado de fondos federales o el mercado interbancario en este mercado de fondos federales se determina el tipo de los fondos federales o tipo de interés de un día a un día a plazo y este tipo de interés es el principal de política monetaria de Estados Unidos entonces si ustedes escuchan hablar bueno es que el banco central la reserva federal o la FED de Estados Unidos decidió bajar la tasa de interés es esta es la tasa de interés que utiliza en el mercado de fondos federales donde se determina esa tasa de interés de equilibrio en Costa Rica ¿cuál es? bueno en Costa Rica lo que tenemos es el mercado integrado de liquidez que es donde actúa la tasa de política monetaria recuerden que la tasa de interés en el mercado o la tasa de interés se define en el mercado pero es a través de esta tasa de política monetaria que el banco central influye en el resto de tasas de interés de la economía cuando el banco central decide bajar la tasa de política monetaria entonces va a hacer que los costos de fondos de las entidades financieras se reduzcan y esto hace que los bancos comerciales empiecen a reducir la tasa de interés pero esto no es inmediato en el caso de Costa Rica hay un rezago entre la tasa de política monetaria y el resto de tasas de interés en la economía y como les he mencionado en varias ocasiones puede durar hasta un año año y medio ese rezago pero a través de esta tasa de política monetaria entonces puede influir en el resto de tasas de interés de la economía y cómo hace con esta tasa de política monetaria para reducirla bueno aumentando la oferta de dinero y cómo aumenta la oferta de dinero comprando los bonos entonces a través de este mecanismo se establece la tasa de interés aquí les puse una nota de qué es la tasa de política monetaria en Costa Rica que se definió en la sesión del 55 00 en el 2011 en el banco central que define la tasa de política monetaria como la tasa de interés objetivo del banco central utilizando como referencia para conducir utilizada como referencia para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el mercado integrado de liquidez en este mercado integrado de liquidez los que participan son los bancos lo que mencionaba esos bancos que demandan reservas al banco central y entonces esto funciona como un corredor de tasas de interés y dentro de este también hay tasas de política la tasa de política monetaria por así decirlo se establece en cuatro pero hay un corredor de tasas que significa si el banco central presta plata la tasa de interés es más alta si más bien recibe plata la tasa de interés es más baja hay como una banda que se establece en este mercado integrado de liquidez para establecer esa tasa de política monetaria ahora bien tenemos en el libro lo que se llama la trampa de la liquidez esta trampa de la liquidez lo que dice es que el banco central puede elegir la oferta monetaria y a través de esa elección determinar el tipo de interés para subir el tipo de interés como mencionamos va a reducir la cantidad de dinero y para bajar el tipo de interés va a aumentar la cantidad de dinero cuál es la salvedad dice ahí el tipo de interés no puede ser inferior a cero existe una restricción denominada límite inferior cero o sea el banco central no puede elegir un tipo de interés más bajo que el que cero verdad por qué porque si el tipo de interés es cero la gente indistintamente le da lo mismo más bien ni siquiera le da lo mismo o sea va a preferir tener dinero efectivo porque tenerlo en bonos va a generar un costo entonces prácticamente la demanda de dinero va a ser inelástica al tipo de interés y esto es lo que se le conoce como la trampa de la liquidez entonces si ustedes lo ven acá ubicados en cualquier punto de esta curva este a una tasa de interés positiva entre más bajo sea el tipo de interés más alta es la demanda de dinero hasta que llega a un punto que cuando la tasa de interés es cero la demanda de dinero se vuelve inelástica ¿qué significa? puede ir aumentando la oferta monetaria pero si llega a este punto la oferta monetaria es inelástica ¿verdad? o perdón la demanda de dinero es inelástica la oferta monetaria puede seguir aumentando que la cantidad de dinero va a ser indistinta o la demanda de dinero la gente va a ser indistinta ¿verdad? prácticamente va a ser cero ¿verdad? porque la gente no va a demandar más más dinero porque la tasa de interés es la misma ¿verdad? o no puede bajar más allá de cero más adelante vamos a ver que hay una forma de que la tasa de interés sea menor a cero pero la tasa real de interés la tasa nominal no puede ser inferior a cero la tasa real puede ser mayor cuando la inflación es mayor que la tasa de interés en este caso por ejemplo si tuviéramos una tasa de interés nominal de cero y la inflación es un 1% la tasa de interés real va a ser alrededor de un 1% negativa entonces en este caso si va a haber una tasa de interés negativa pero también vamos a ver más adelante que la gente tiene lo que se llama la ilusión monetaria la gente no no es capaz de determinar ¿verdad? muchas personas de determinar entre o diferenciar entre una tasa de interés nominal y una real ahí luego les voy a compartir un artículo sobre este tema pero por ahora es las tasas de interés nominal no pueden ser mayor no pueden ser menores a cero porque se cae en la trampa la liquidez es decir cualquier política de aumento en la oferta monetaria no va a tener ninguna influencia sobre la demanda de dinero en la economía y bueno en este caso lo que les mencionaba ¿verdad? conforme va aumentando la oferta monetaria y si llega a este nivel de cero no va a haber ningún efecto sobre esta tasa de interés